Hola chicos, ¿qué tal? Esperando estén muy bien, acá presenta el Tío Hack Y empezamos a subir las video guías prometidas a partir de diciembre Prácticamente todo el 2020 con Shadow of the Doom Raider Ya vamos a empezar con la primera guía, más bien dicho, introducción y el cambio que se le hace O sea, ¿por qué partimos de la base? O sea, de la primera guía Es porque viene con todos los DLC incluidos, así que ya vienen descargados, está completo el juego Juego que está para la plataforma PlayStation 4, PC, también Xbox 360 y Xbox One Las vamos a subir una por una, pero de la guía número 15 en adelante viene prácticamente con todos los DLC incluidos Subtítulos desde la primera guía Y ahora vamos a estar en lo que es las cuevas de Cozumel, México ¿Sí? ¿Correcto? Vamos a subir una por una, pero de la guía número 15 en adelante viene prácticamente con todos los DLC En todo Sudamérica, prácticamente parte del Perú, México, etc. Ya vamos a partir ¿Qué haces? Voy a subir una por una, pero de la guía número 15 en adelante viene prácticamente con todos los DLC ¡No! 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 ¿Estás ahí? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Estás bien? Jonah, estoy bien. Solo que atascada. Una roca me cayó en la pierna. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy muy cerca de la Trinidad. No quiero atraer su atención. Voy para allá. No me tardo. No te muevas. No te muevas. ¡Mierda! 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 Venga. ¡Mierda! ¡Ya salí! ¡Ten cuidado! ¡La entrada está llena de trampas! Pues vamos a verlos movimientos básicos, de hecho. Risto la otra inflexión. Sí. Deberíamos investigarlo. ¡Jona! ¡Lo logré! Voy en camino. Ya casi llego. Siento no haber esperado. Ten cuidado. ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Esto es asombroso! Tanta investigación valió la pena. Sabemos qué busca la Trinidad. Sí, realmente no nos querían aquí. Pero seguimos las notas de tu padre. Vi la cueva que se derrumbó encima de ti. ¿Quieres que revise esa herida? No, estoy bien. ¿Qué es todo esto? Constelaciones. La inscripción es una especie de acertijo. Peces rosas. ¿Peces rosas? Una montaña con cresta plateada. Hay una fecha aquí. Pero veo algo raro. Parece que la dañaron. Tal vez a propósito. ¿Por qué la Trinidad lo sabotearía? Normalmente destruyen todo. No, este daño es más antiguo. Pero ¿quién pudo alterarla así? ¿Qué pasa? ¿Puedes salir de aquí? ¡No! ¡Jara! ¡No puedo el横! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! Si no me hubiera sacado, todavía estaría tomando fotos. Seguirías ahí, aunque tal vez no harías mucho. Jonah. Oye, ¿quieres refrescarte? ¿Reagruparte en el café? El Dr. Domínguez tal vez vaya esta noche. Suena bien. Quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver. Claro. Peces rosas, montañas plateadas. Veré qué encuentro. Por cierto, en este café sirven comida deliciosa. ¿Conozco al chef? No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de esto... Y la introducción, muchachos, termina ahí.